Hola a todas y a todos de nuevo. Bueno, como siempre os digo, si hay alguna persona nueva en el canal soy una persona ciega, ¿de acuerdo? Si veis que hago cositas raras. Pues nada, que estaba enredando, como siempre, aquí al tacto y me he encontrado ahí en el trastero pues un par de moldes que utilizaba yo hace muchísimos años, lógicamente antes de quedarme ciego, y había fabricado yo estas verjitas, porque para mí el concepto basura, como no existe, todo lo que apañaba, todos los restos a mí me servía. Y entonces estos rizos, espero que esté saliendo, me estoy guiando con el brazo, me varía de trasero, en este caso. Esto los hacía yo en frío, con unos moldes que os voy a mostrar ahora, ¿de acuerdo? Son muy fáciles de hacer y requiere uno grande, uno pequeño, seguramente que en youtube habrá, pienso yo que habrá moldes de estos, seguro, y mejores que los míos, seguro. Yo estos cuando los hice no existía ni youtube, ¿vale? Y bueno, pues de una manera sencilla, pues le damos un toquecito decorativo. A ver, las verjas estas yo soy consciente de que son feas, pero bueno, a mí lo que yo quería era que serían útiles. A mí la estética en esta ocasión tampoco me importaba demasiado. Y deciros que yo lo que fabricaba, o sea, para coger, sacar la medida que yo necesitaba, cogía un trozo de alambre dulce, hacía el dibujo, ¿vale? A la distancia que ello considerase. Luego, claro, lo metía en el molde, el alambre dulce pues dobla muy fácil. Y ya luego lo cortaba, estiraba el alambre y ya tenía la medida total de la varilla o pletina que necesitase, que estos moldes valen también para pletina. Los he dejado por aquí. A ver, aquí. No sé si se verá bien, me voy a guiar con el brazo. Yo claro, me tengo que guiar todo con el tacto. Ya me perdonaréis que vaya tan torpe. Se mete aquí, no sé si se verá, te voy a metido el dedo. Y bueno, previamente esto no se sujeta al tornillo del banco. En mi caso, yo les puse un tubuco aquí abajo, soldado, se mete aquí y se va doblando sobre la curva de la pletina. Esta pletina se hace muy fácil, ¿eh? O podéis coger y cortar un trozo de tubo. Es sencillo, el hierro en dulce, bueno, yo por lo menos para mí no tenía ningún problema. Y este digamos que era por el tacto, noto yo que es el pequeño. Y este era el grande, ¿vale? No sé si estará saliendo, pero que en sí ya me perdonaréis. Grande lo mismo, tenía por ahí un... para sujetar al tornillo de banco. Y lo mismo. Yo, si alguna persona tiene alguna duda de cómo... Me voy a mover un poquitín arriba y abajo, yo creo que salgan ahí. Si alguna persona, como decía anteriormente, tiene alguna duda de cómo se utiliza esto, pues os puedo hacer un ejemplo. Pero va, ya digo, que no es nada más que sujetarlo al banco y se mete la pletina o la varilla y en frío, ¿eh? Sin calor y sin nada. Dobla perfectamente. Hombre, a ver, estamos hablando varilla de 10 milímetros, claro. Una varilla de 20 o de 18 no la vamos a doblar en frío, ¿vale? Aparte que estos moldes tampoco valdrían porque por espesor no entrarían en el huequecito, en este huequecito de aquí, ¿vale? Pues nada más que eso. Espero que os sirva... Bueno, que os sirva. Que seguro que lo habrá mejor que esto en YouTube. Yo es que me lo he tropezado por casualidad y va, pues se lo voy a compartir a los amigos. Venga, espero que estéis todo el mundo bien, que paséis un buen día y hasta la siguiente. Gracias.